Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 18 horas con 22 minutos del día 30 de septiembre del año 2024, se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, ciudadanos. Miguel Ángel Esquivias, Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, Jorge Cortés Galindo, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regila el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga el favor de dar lectura, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto cuatro, aprobación de las actas de ayuntamiento, ordinaria, solemne y de la presente sesión, que se está realizando de fechas 19, 20 y 30 de septiembre del año 2024, respectivamente. Punto número cinco, pase de lista de los regidores electos. Punto seis, toma de protesta de ley por parte del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez a los municipios entrantes. Punto número siete, mensaje del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número ocho, mensaje del representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco. El ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Punto número nueve, el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias ordena se levante la sesión solemne de ayuntamiento, citando al mismo tiempo al nuevo ayuntamiento a sesión para el día siguiente, primero de octubre del año 2024, a las doce horas. Y punto número diez, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número tres. Con gusto, presidente. El punto tres son honores a la bandera. Es cuanto. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, le solicito, se autorice concederle el uso de la voz a la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez para que nos dirija los honores a la bandera. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobarlo, por favor. Muchas gracias. Adelante, ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez. En este momento solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. De la misma forma, de la manera más atenta, solicitamos también a todos los presentes descubrir su cabeza. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. ¡Gracias! 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 ¡Habanderado, paso a frente! ¡Ya! Medio, Potter y izquierdo ¡Ya! ¡Lete de atrás! ¡Ya! Firmes ¡Ya! En este momento a una sola voz Entonaremos nuestro himno nacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Saludar Ya Ya Atención, firmes, ya Atención, es corta, firme, ya Medio, blanco, de izquierdo, ya Integral, es corta, ya Por columna, por dos Ya La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En este momento podemos tomar nuestros asientos agradeciendo la participación de la Banda Sinfónica Municipal y la escolta de la Policía Vial, es cuanto Agradecemos la intervención de la ciudadana María Esmeralda Padilla Gómez Pasamos al siguiente punto La lectura Muchas gracias Gracias, así mismo les pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas Gracias, se aprueba por unanimidad Como punto número cinco, le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, por favor Con gusto, presidente, punto número cinco, pase de lista de regidores electos Ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias Presente Presente Ciudadana Patricia Villalobos Navarro Ciudadano Marco Antonio Isaac González Presente Ciudadana Miriam Lozano Limón Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández Ciudadana Carolina Cervantes González Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín Ciudadano Oscar Ornelas Martín Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata Ciudadano Jairo Elías González González Ciudadana M.A. del Rosario Nieto Gómez Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González Es cuanto, presidente Gracias, secretario Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6 Con gusto, presidente como punto número 6 toma de protesta de ley por parte del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez a los municipios entrantes Es cuanto, presidente Gracias, secretario Le solicito al síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez Proceda con la toma de protesta de ley Por favor Buenas tardes a todas y a todos El artículo 14 bis, fracción segunda de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece que la protesta de ley en el caso de los presidentes municipales reelectos para un siguiente periodo de gobierno se conducirá de la siguiente manera El síndico saliente será el encargado de tomar la protesta al ayuntamiento electo por lo que les pido a los regidores, propietarios, integrantes del ayuntamiento electo así como a todos los presentes ponerse de pie para proceder con la protesta de ley Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de presidente municipal síndico y regidores que los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos les han conferido mirando todo por el bien y la prosperidad de los habitantes del municipio si lo hicieran así que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se los demande síndico y el municipio se lo reconozca de los habitantes del municipio de Tepatitlán de Morelos les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 7 con gusto presidente el punto número 7 es mensaje del presidente municipal y ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco es cuanto presidente a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos señoras y señores regidores de la administración que hoy concluye señoras y señores regidores quienes hoy rinden protesta representante del señor gobernador del estado de Jalisco el ingeniero Enrique Alfaro nuestra amiga Patricia Martínez representantes de la iglesia la industria el comercio los colegios de profesionistas organizaciones de la sociedad civil mi familia a los diputados presentes diputado federal Mario Íñiguez diputado local Antonio Chávez diputado electo Marco Moya también y también diputado exdiputado y amigo Hernán Cortés amigos todos gracias por acompañarnos en esta sesión solemne de ayuntamiento las pausas en la actividad son necesarias para revisar el camino andado y prever la ruta que hemos de seguir a continuación por ello quiero iniciar este mensaje con la vista en el pasado reciente en estos tres últimos años en los que he tenido el honor de encabezar el gobierno de Tepatitlán de Morelos tomo un momento para recordar a los tepatitlenses que duramente y durante estos tres años han trascendido al plano terrenal y destaco especialmente a quienes dirigieron en su momento los destinos de Tepatitlán recordamos con afecto y con mucho respeto al profesor Mario Pérez Hermeño al licenciado Rigoberto Chacho González Martínez también destaco a dos personas que entrañaron su vida al servicio de las áreas de emergencia de Tepatitlán como nuestro estimado amigo Aurelio Ortiz formador en protección civil a don José de Jesús Vallejo presidente de bomberos Tepatitlán así como a varios compañeros de diferentes dependencias del ayuntamiento que en estos tres años se nos adelantaron en el camino hace poco más de tres años la ciudadanía tepatitlense por la vía del voto nos concedió la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro muy querido municipio las expectativas eran amplias y variadas aún no nos encontrábamos y nos encontrábamos más bien inmersos en la pandemia por COVID-19 y las consecuencias que de ella derivaban en materia económica en materia social y obviamente en materia de salud conocíamos el reto que teníamos por delante y lo enfrentábamos con toda nuestra energía conocimiento y sobre todo con las mejores intenciones la transformación de Tepatitlán era compleja pero realizable y desde el primer momento nos dedicamos a hacerla posible el trabajo de estos tres años ha sido todo menos sencillo gobernar a Tepatitlán ha sido y es un reto de grandes dimensiones y el pasar de los días y de los meses nos mostró que el esfuerzo de la mano del trabajo constante nos permite conseguir nuestras metas y así pasamos de desear a planear y de planear a ejecutar destaco que en esa labor de planeación y ejecución siempre hemos pensado en los recursos propios del municipio si bien Tepatitlán ha recibido recursos que por derecho le corresponden nunca hemos recibido lo justo y mucho menos aportaciones extraordinarias por parte de la federación del estado hemos recibido apoyo aunque sabemos bien que Tepatitlán merece mucho más por lo que no claudicaremos en nuestra labor diaria de seguir gestionando recursos para nuestro municipio no es un lamento ni mucho menos una queja solo es una precisión que es necesario que a todos nos quede clara ya que es muy fácil a veces criticar desde una tribuna lejana nuestro actuar y más cuando lo hacen como dicen con otros datos la transformación ha sido siempre hacer más con los que tenemos dicho de otra manera sin espejismos ahorros y cuidando no enudar a las futuras generaciones sino invirtiendo de una forma estratégica los recursos y ampliando las formas con mecanismos de participación ciudadana como lo son los proyectos en coparticipación somos uno de los municipios mejores evaluados a nivel nacional en el manejo de los recursos públicos y la ciudadanía lo sabe ya que hemos mejorado la recaudación y como nunca antes hemos recuperado la cartera vencida que por muchos años había crecido el momento que hoy vive Tepatitlán es el fruto del trabajo de muchas personas por eso agradezco a quienes me acompañaron durante estos tres años en el ayuntamiento de Tepatitlán a mis compañeras y compañeros regidores al síndico municipal Rigoberto al secretario general Marco Antonio un agradecimiento muy especial también a los regidores que durante varios meses también formaron parte del ayuntamiento como regidores suplentes y tomaron protesta y al regidor Arturo Pérez quien fungió también como alcalde interino de Tepatitlán los méritos son compartidos estimados amigos de los momentos donde no coincidimos destaco que la democracia es así se coincide o se discrepa pero es muy grino hacerlo de frente y por eso digo a todos gracias por ello no hablaré mal de hombre alguno y de todos diré todo lo bueno que sepa palabras de Benjamin Franklin me quedo con grandes experiencias con un enorme aprendizaje con amistades que no hubiera imaginado cada uno de los regidores que participaron en este ayuntamiento aportó a su manera y a su forma la pizca exacta que esta receta necesitaba desde quienes agregaron el consejo o la experiencia el tiempo que invertimos el liderazgo o el antagonismo dudas o la incertidumbre miedos también pero de igual forma seguridad y fe malestares y alegrías entre muchas otras cosas gracias muchas gracias a todos guardaré esta fórmula o esta receta siempre en mi corazón no nos despedimos porque esto no es un adiós sino el final de un capítulo de un libro al que aún le quedan muchas páginas por escribir y lo quiero terminar de la misma forma en la que lo iniciamos hace tres años agradeciendo a Dios por permitirnos coincidir en este momento de nuestras vidas y pidiéndole que nos siga acompañando siempre y nos brinde su sabiduría a lo largo del camino que aún sigue por recorrer ahora me dirijo a quienes formaremos parte de la nueva administración amigos todos saben el reto que tenemos por delante el desarrollo de Tepatitlán no puede detenerse por un solo instante y les pido que seamos generosos con nuestros ciudadanos que dediquemos todo nuestro tiempo que invirtamos todo nuestro talento nuestra voluntad para llevar a buen puerto esta administración que iniciará prácticamente ya en unas cuantas horas iniciaremos con un nuevo gobierno federal en unos días más con la renovación del gobierno del estado con nuevos congresos tanto federal como local lo que implicará una adaptación y un aprendizaje que esperamos sea rápido por el bien de nuestro querido municipio espero espero y estoy seguro que ustedes también trabajarán para que seamos un ayuntamiento donde prevalezca siempre el diálogo el entendimiento y la razón donde pongamos por delante siempre a la ciudadanía su crecimiento y su bienestar a los ciudadanos les agradezco su cercanía y solidaridad durante estos tres años lo mismo a las organizaciones de la sociedad civil y les pido que removemos por tres años más el compromiso que tenemos por nuestro muy querido Tepatitlán gracias Tepatitlán y estoy hoy más que nunca convencido que el tesoro de Tepatitlán está en su gente muchas gracias a todos Tepatitlán Tepatitlán le solicito al secretario general dar lectura al punto siguiente que corresponde al punto número ocho con gusto presidente como punto número ocho mensaje del representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez dirigido por su representante Patricia Martínez es cuanto muchas gracias adelante maestra Patricia Martínez Barba directora general del instituto de planeación y gestión del desarrollo del área metropolitana de Guadalajara representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez tiene el uso de la voz muy buenas tardes a todas y a todos en nombre del gobernador primeramente enviarles un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde esta noche para esta toma de protesta del nuevo cabildo del municipio de Tepatitlán quien llevará sin duda adelante los retos que tendremos para los próximos años en esta administración 2024-2027 y también evidentemente un saludo especial para el nuevo cuerpo edilicio que será encabezado por Miguel Ángel Esquivias quien hoy reasumirá la importante responsabilidad de presidir a este ayuntamiento de la misma forma saludo respetuosamente a las personas que se desempeñarán a partir del día de hoy en la honrosa y la digna tarea del servicio público como parte del equipo de gobierno la administración pública municipal es una tarea retadora en donde las necesidades de cada municipio requieren una atención específica es el espacio de gobierno de primer contacto con las personas y el trabajo de sus autoridades es fundamental para que logremos darles y generar oportunidades de calidad de vida por ello nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez les envía los mejores deseos de éxito en esta nueva responsabilidad y le externa al nuevo Cabildo toda su disposición para colaborar de manera coordinada evidentemente entre los dos niveles de gobierno y esto hasta el último día de su administración en beneficio de las y los habitantes de Tepatitlán el municipio es la célula básica y originaria de la organización política y administrativa de la nación porque es el primer espacio en el que las personas participamos activamente para poder realizar cambios positivos en nuestro entorno Jalisco es una tierra que a todas y todos nos llena de orgullo se ha formado una identidad propia y ha aportado de manera sustancial a la identidad de México gracias a que desde el momento del nacimiento de Jalisco las partes que lo constituyen y que hoy suman 125 municipios siempre han sido considerados parte fundamental de su vida cultural política intelectual económica y social nuestro estado es la suma de esas partes estas partes son su gran riqueza en el pleno respeto a la sana y hasta deseable diferencia democrática en 1823 cuando los fundadores de Jalisco tomaron la decisión de participar en un proyecto nacional que conformaría una república tuvieron el extraordinario acierto de consultar a todos los pueblos que conformaban el territorio para definir si habríamos de inclinarnos a impulsar una república federalista como una fortuna esto sucedió o una república centralista desde entonces Jalisco lleva en su ADN social y político el respeto por la vida democrática la defensa de la autonomía que permite el desarrollo en libertad y el reconocimiento de la pluralidad social y política que nos constituye culturalmente hace poco más de 200 años la sociedad jalisciense representada por su diputado constituyente Prisiliano Sánchez demostró altura de miras y una vocación democrática adelantada a su tiempo al reconocer la diversidad social e impulsar la pluralidad política como la ruta para superar el complejo proceso de conformación de un estado nación sustentado en una visión de libertad autonomía y justicia social en la actualidad Jalisco ha demostrado que las convicciones y los valores de los fundadores siguen latentes que las y los jaliscienses somos sobre todas las cosas un pueblo democrático y respetuoso de la pluralidad por esto hago llegar el llamado del gobernador Enrique Alfaro para que a lo largo de los próximos tres años en los que se desempeñan en este honorable cargo no pierdan de vista que la virtud de la política descansa en la consolidación de los acuerdos que permitan tomar las mejores decisiones para la ciudadanía las autoridades que hoy toman posesión cuentan con la legitimidad democrática plena para llevar a cabo sus responsabilidades por eso es importante tener siempre presente que al gobernar quedan a un lado los matices partidistas y se trabaja para todas las personas a todas y todos se debe este cabildo y a todas y todos habrán de rendirles cuentas como autoridades tienen la tarea de fortalecer institucionalmente a sus municipios pues con ello se construye un federalismo auténtico no olvidemos que Jalisco fue la primer entidad federativa que se fundó como un estado libre y soberano a través de los principales federalistas y por supuesto municipalistas desde el gobierno del estado de Jalisco en nombre del gobernador Enrique Alfaro les felicitamos por esta nueva responsabilidad a todas y todos los miembros del cabildo especialmente a Miguel Ángel Esquivias presidente municipal saliente y entrante sepa que la administración estatal en nosotros en la administración estatal encontrará en todo momento la disposición para trabajar conjuntamente en beneficio del municipio de Tepatitlán y sus habitantes y si me lo permiten el que el gobernador me haya encomendado estar hoy aquí no es por un caso fortuito es porque sabe que aquí están mis raíces y que tengo un compromiso moral un compromiso social un compromiso ético y de alguna forma un compromiso profesional que me sigue vinculando aunque tenga años de no vivir aquí ¿por qué? porque además de que aquí vive mi familia aquí están de hecho presentes muchas personas que conozco desde que me movía como una activista religiosa diría pero de Tepatitlán aprendí distintos valores que hoy quisiera deseárselos a esta Tepatitlán de tiempos actuales primero a las niñas y a los niños de Tepatitlán les deseo que estos próximos tres años todas estas señoras y señores que ven aquí enfrente tengan la capacidad la responsabilidad de darles esa ciudad que les permita ser felices a las y a los adolescentes también les deseo que encuentren distintas opciones para formar su identidad congruentes con sus ideas con sus anhelos con sus sueños y que encuentren las personas que puedan ser sus guías también en esta Tepatitlán a toda la sociedad les deseo que sean una sociedad sana y creo que no me cansaré de insistir hasta que los índices cambien hasta que las cifras cambien nuestro Tepatitlán nuestra sociedad siempre se me va a quebrar la voz porque aquí no se nos quebraría sabiendo que algo que nos duele tanto sigue siendo la salud mental estos cambios no vienen de la noche a la mañana y no son responsabilidad solo del gobierno ya lo decía el alcalde hace un momento que es lo que nos toca a nosotros también como ciudadanía aportar y como juntos industria sector empresarial como juntos sociedad civil como juntos con gobierno entre todas las partes podemos salir adelante de este problema que tiene años agotando nuestras vidas de una manera silenciosa pero latente de corazón deseo que Tepatitlán crezca en salud en salud mental para todas y todos quienes habitan aquí y si algo creo que me ha dejado a mí con el paso de los años el reconocer cuál es parte de esta identidad alteña ha sido que desde aquí aprendí la libertad y que la libertad viene con responsabilidades así que quisiera desear también que Tepatitlán tenga una sociedad como también ha dicho el gobernador de personas de mujeres y de hombres libres porque sobre esa libertad es sobre la que creo podemos lograr los anhelos de la sociedad y la ciudad que soñamos enhorabuena a todos los regidores y regidoras entrantes gracias a todos los que hoy concluyen sin duda con tres años en donde dieron lo mejor de ustedes y pues ahora el reto de los próximos tres años no está solo en usted alcalde está en toda la colaboración que logremos juntos muchas felicidades le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número nueve con gusto presidente punto número nueve el ciudadano presidente municipal miguel ángel esquivias esquivias ordena se levante la sesión solemne de ayuntamiento citando al mismo tiempo al nuevo ayuntamiento a sesión para el día siguiente primero de octubre del año dos mil veinticuatro a las doce horas del día es cuanto presidente muchas gracias secretario les recuerdo a los municipios entrantes que la primer sesión se realizará el día de mañana primero de octubre del dos mil veinticuatro a las doce horas en el recinto oficial de la sala de regidores de la presidencia municipal de esta ciudad pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al número diez con gusto presidente punto diez y último es clausura es cuanto presidente muchas gracias secretario siendo las diecinueve horas con dos minutos del día treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro se da proclasurada la sesión solemne de ayuntamiento muchas gracias a todos y buenas tardes gracias